Hola a todos queridos lectores, como bien habéis visto en el título, hoy os traigo el book haul malagueño y lo único que os voy a decir antes de empezar es que no va a estar grabado entero aquí porque como hace tantísimo que no grabo en book haul, hay algunos libros que me compré aquí en Málaga pero que ya están en Plasencia, así que bueno, pues al final del vídeo habrá una parte que graba en Plasencia y seguramente la despedida también y tal, para que lo sepáis más que nada dicho esto, vamos a empezar porque tengo que enseñaros muchísimas cosas voy a empezar por los cómics, voy a intentar ir medianamente rápido porque de verdad es que hay muchos, no os los voy a enseñar todos pero porque tengo pensado hacer un vídeo recomendándoos cómics más adelante o sea cuando haya leído absolutamente todos los cómics que tengo actualmente en casa los que tenemos vaya entre mi novio y yo, que son muchos pero bueno, os voy a enseñar digamos los que son míos o comparto con mi novio porque hay algunos que solo son suyos y en fin, que voy a empezar ya normalmente me gusta grabar los book haul en orden cronológico o sea, en el orden en el que he conseguido los libros a lo largo del mes generalmente pero este book haul no va a ser así porque entre que me faltan libros porque están en Plasencia y que realmente llevo tantos meses sin hacer un book haul sería un caos intentar hacerlo en orden así que directamente os voy a ir enseñando cosas y ya está el único orden que va a haber es el que ya os he dicho primero cómics y luego novelas empiezo por el cómics de Abby Power que es Adelita Power de Origins que ya lo he leído y me ha gustado un montón la verdad porque es como una parodia de los X-Men y me pareció súper divertido las cosas como son pero bueno, si queréis saber exactamente qué me ha parecido de una manera más extendida pues en el blog tenéis su reseña Superman Hijo Rojo este cómic es que se desmonta este cómic me lo compré bueno, supe de su existencia gracias a Diego de Diego Marca Páginas un booktuber que a mí me gusta mucho personalmente os dejo por la i su canal que bueno, ya sabéis, nunca sé dónde está la i por la i, os dejo su canal por si no lo conocéis para que vayáis a verlo porque de verdad es genial y bueno, pues en un vídeo que hice recomendando cómics recomendó este cómic y me llamó muchísimo la atención entonces un día que fui a la tienda de cómics con mi novio lo vi y me lo tuve que llevar, ¿vale? porque me llama muchísimo la atención todavía no lo he leído pero bueno, tampoco tengo prisa cuando me apetezca pues lo cogeré y lo leeré al menos ya lo tengo Justicia de cuyo cómic yo tenía tres grapas y la verdad es que durante mucho tiempo estuve buscando la continuación de la historia pero no la encontraba y entonces un día le pregunté a mi amigo el que trabaja en la tienda de cómics y me dijo, claro, si eso es esto y me sacó el tomo y pues me lo tuve que llevar porque además de que la historia es genial o sea, a mí me llama muchísimo, ¿vale? porque la historia va de que los malos malísimos se hacen pasar por los buenos delante de los humanos y por la espalda de estos pues van dando caza a los buenos de verdad para quitárselos de en medio, ¿vale? o sea, a mí me encantan las cosas como son pero no es solo eso sino que además tiene uno de los dibujos más realistas que he visto nunca que es que parecen fotografías la cosa es que el día que yo me iba a llevar ese otro cómic mi amigo de la tienda de cómics me dijo, hombre, a mi justicia me gusta pero me gusta mucho más Kingdom Come que es como... de este sé menos, ¿vale? es como que creo que Superman se jubila pero tiene que volver porque la humanidad está en grave peligro y tal pero no sé me dijo que a él le gustaba mucho más este y la verdad es que me fío muchísimo de su criterio así que me lo compré y además es en Tapaulanda que me gusta mucho más así que estoy súper feliz total que a ver qué tal seguramente me lea primero Justicia y luego Kingdom Come para que Justicia no me decepcione ya que se supone que es peor que Kingdom Come pero en fin tendréis la reseña de ambos cuando los lea en mi blog luego un día fui a la tienda de cómics y me encontré con el primer cómic de Escuadrón Suicida bueno, esta nueva colección en tapadura que se ha estado sacando y lo necesité mucho, ¿vale? y al final, bueno pues mi novio y yo hemos terminado haciendo la colección entre los dos y menos mal porque la verdad es que son unos cómics bastante caros cada uno vale un precio distinto, ¿vale? bueno, ahora os los voy a enseñar así un poco rápido son cinco en total lo que pasa que eso me parecieron un poco caros para lo gorditos que son pero bueno mi novio ya los ha leído y le han encantado yo tengo muchísimas ganas de leerlos pero me he querido esperar porque quería ver la película disfrutarla y luego ya leerme los cómics y darme cuenta de lo mal que está hecha la película como me suele pasar y de hecho no creo que tarde mucho en leerlos porque quería hacerlo ahora pero me voy a Plasencia a pasar las navidades así que no me daba tiempo a leerme los cinco no me los iba a llevar porque sobre todo tengo pensado traerme muchísimos libros de allí para poder leerlos entonces cuando vuelva seguramente si todavía tengo ahí todo el ansia pues los leeré y total como he dicho son cinco el uno el dos el tres el cuatro y el cinco siguiendo con los cómics mi novio y yo durante estos meses que he estado sin subir vídeo también nos hemos hecho con todos estos de los muertos vivientes que son desde el doce que os voy a enseñar solamente el primero y el último ¿vale? desde el doce que es este hasta el veintiuno que es este ya los hemos leído todos y de hecho hemos decidido parar un poquito porque actualmente creo que hay publicados hasta el número veinticinco veintiséis y el problema es que estos cómics sale un número como cada cuatro o seis meses entonces vamos a esperarnos a que haya ya unos cuantos y sobre todo pues intentaremos que se cierre alguna trama para no quedarnos a medias así que por el momento pues aquí nos hemos quedado al final de una de las mejores tramas que he leído hasta el momento en el cómic así que bueno estoy bastante tranquila no tengo mucha ansia por seguir y creo que eso que realmente lo mejor es que esperemos un poquito a que haya más números porque luego somos unos brutos y nos compramos un montón de números de golpe y ya termino con los cómics enseñándoos dos uno que me regaló mi novio y otro que me compré yo de mis dos superhéroes favoritos y son un cómic de Iron Man que se llama La Iniciativa bueno es Iron Man director de S.H.I.E.L.D. y se llama La Iniciativa soy muy feliz porque tenía muchas ganas de leer un cómic de Iron Man como tal y estoy deseando leerlo la verdad no sé a lo mejor cuando lea Escuadrón Suicida y tal pues me pongo ya con este de una vez y el otro que me hace mucho más ilusión porque este otro superhéroe me gusta mucho más que Iron Man y eso es complicado pero es así y es El viejo Logan mi primer cómic de Lobezno que es que lo quiero mucho vale o sea Lobezno es lo mejor es lo máximo me encanta este hombre y he estado deseando leer un cómic suyo y además para quien no lo sepa la nueva película de Lobezno que no sé cómo se llama Logan creo o algo así bueno la nueva película es una adaptación de este cómic precisamente por lo tanto aunque tengo muchas ganas de leerlo no lo haré hasta que haya visto la película por lo de siempre porque quiero disfrutar la película de hecho de verdad que tengo muchísimas ganas de que una película de Lobezno me guste porque las otras dos a las dos les faltó algo o sea no vale no entonces pues nada veré la película y después ya me leeré el cómic ahora ya voy a pasar a las novelas que también tengo que enseñaros un montón una de mis últimas adquisiciones de hecho el último libro que he comprado del círculo de lectores ha sido Diabólica de SJ King 6 King Kai no sé cómo se dice bueno Diabólica un libro que desde que me enteré de su existencia me llamó muchísimo la atención de hecho pensaba comprármelo en librería en algún momento pero mi novio no sabía qué pillar en el círculo de lectores esta última vez y bueno porque él es el que es socio del círculo de lectores y entonces me dio a mí la revista y vi este y dije bueno venga pues me cojo este hace unos cuantos meses mi novio me regaló la trilogía Mi Elección en edición bolsillo una trilogía erótica que tenía muchas ganas de leer luego en mi biblioteca de confianza de aquí de Málaga un día fui y me regalaron entre nosotros de Juan Ignacio Carrasco no tengo ni idea de qué va solo sé que lo estuvieron regalando en la librería y bueno pues me dieron un ejemplar o sea sé que va de vampiros vaya pero ni idea de si es una saga de si es autoconclusivo ni idea de nada así que bueno pues aquí lo tengo bien porque es de vampiros y a mí me gustan los vampiros pero la verdad es que ahora mismo me lo voy a llevar a Plasencia porque no tengo como muchas ganas de leer este tipo de libros y me voy a traer otros muchos que sí tengo ganas de leer pero si lo habéis leído me encantaría saber qué os pareció a vosotros la verdad para ver si así a lo mejor yo que sé me entran ganas de leerlo hace ya unos cuantos meses me cogí la novela ilustrada de bolsillo de Un monstruo viene a verme que bueno cuando yo la compré realmente creo que solamente estaba esta edición ilustrada o sea que era de bolsillo como veis no tiene la sobrecubierta porque la tengo en Plasencia porque este libro me lo compré aquí lo estaba leyendo y me lo llevé para allá cuando fui pensaba terminarlo allí y no me lo terminé y me lo volví a traer pero ya dejé la sobrecubierta allí de hecho ya me lo voy a volver a llevar a Plasencia porque obviamente ya lo he terminado hace tiempo de hecho tenéis la reseña en mi blog y bueno la verdad es que me salió muy bien de precio porque este libro vale 15 euros pero lo compré en mi librería de confianza y tenía acumulado un descuento ya de 13 euros vamos que me valió 2 euros luego hace un montón de meses este sí que hace bastante tiempo fui a la librería y estaba un poquillo de bajona y cuando estoy de bajona lo que hago es comprarme un libro que me parezca caro para lo gordo que es y ese día cayó El mar infinito de Rick Jansi la segunda parte de la trilogía La quinta ola que el primero ya lo tengo y bueno no me acuerdo ya cuánto valía el libro pero recuerdo que me parecía caro para lo finito que es porque es bastante pequeñín así que me lo cogí además me gusta mucho más esta portada antigua no sé me gusta el tacto que tiene y tal y el primero también lo tengo así así que aunque el tercero solo haya salido la tradición cosa que me ha tocado bastante la moral las cosas como son al menos son los tres del mismo tamaño y bueno no se nota tanto vaya el otro es brillante y estos no pero que se le va a hacer tampoco puedo pretender que siempre tenga las sagas enteras en la misma edición porque si no estaría cada vez que me pasan cosas como esta regalando libros o intentando venderlos por ahí intercambiárselos a alguien para poder comprarme las nuevas ediciones y bueno que es un follo y de hecho hace bastante poquito de hecho fue una de mis últimas adquisiciones me compre la última estrella la tercera parte de la trilogía obviamente en la única edición que ha salido aquí en España y bueno ahora que los tengo los tres pues espero no tardar demasiado en leerla porque la verdad me llama mucho la atención primero el hecho de que sea una distopía que ya sabéis que a mi me encantan pero además el hecho de que sea de alienígenas que creo que no he leído ninguna de alienígenas y eso hace que me intrigue muchísimo y que tenga más ganas todavía de leerla así que eso espero no tardar demasiado en leerme esta trilogía ahora que la tengo entera continúo por No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas de Laura Norton este libro que ahora se ha hecho tan famoso pero que yo llevo detrás suya años ¿vale? o sea años en serio o sea cuando yo estaba estudiando cocina me enteré de la existencia de este libro y me lo quise comprar pero este libro de espera voy a mirar porque es que no sé cuántas páginas tiene pero vaya 349 páginas vale 20 euros ¿vale? 20 euros bueno 19,90 siempre me ha parecido carísimo de hecho lo conseguí en ebook y me lo empecé a leer en ebook pero no sé como que no era el momento y lo dejé ya os digo hará 3, 4 años quizás pero el otro día estaba yo por el centro de Málaga y me lo encontré en un kiosco de segunda mano por 4 euros ¿vale? 4 euros o sea en cuanto lo vi dije me lo llevo así de fácil así que nada ya lo tengo por ahora no creo que lo lea porque no me apetece demasiado este género en plan humorístico y tal pero por lo menos cuando me apetezca ya lo podré leer un día que fuimos a la tienda de cómics mi novio me quería regalar un libro y finalmente decidí que me regalara La chica del león negro de Alba Quintas Garciandia madre mía una recomendación de mi amigo Dani que a él le gustó muchísimo y la verdad es que desde que salió siempre me llamó muchísimo la atención este libro lo veía como muy extraño y eso me llama la atención inevitablemente así que bueno pues ya lo tengo además es súper pequeñito por lo tanto seguramente lo empiece como típica lectura para cuando salga de casa que procuro siempre llevarme un libro más pequeñito y tener otro un poco más gordo aquí en casa y tal por lo menos este año lo he empezado a hacer así porque es que si no iba siempre cargada con muchísimo peso y bueno pues este es ideal porque con lo chiquitín que es me viene muy bien luego un día en la FNAC estábamos mi novio y yo con unos amigos y vimos el código de los colegas que está basado en un libro que tiene Barney Stinson en como conocía a vuestra madre y tenía muchas ganas de tener este libro vale de hecho hace mucho tiempo también no sé cuánto exactamente pero bastante me leí el otro libro que hay especial de esta serie que no me acuerdo nunca como se llama el que se supone que tiene Barney Stinson para ligar nunca me acuerdo de como se llama también tenéis la reseña en el blog vale la cosa es que ese libro me lo compré también por un arrebato que me dio me lo leí y me reí muchísimo entonces cuando vi este pues me lo quise llevar además era súper baratito 10 euros no me parece caro o sea tampoco súper barato pero vaya no me parece caro la verdad y nada pues ahí lo tengo para cuando me apetezca echarme unas risas por otro lado otro día me cogí Rebeldes de Amy Tintera la segunda parte de la Biología Reiniciados que el primero ya lo tenía y al que le tenía muchísimas ganas o sea a los dos realmente no me he leído todavía ninguno de los dos pero les tengo muchísimas ganas porque Patri mi amiga Patri que bueno ya sabéis todos quién es supongo pero os dejo su canal por aquí arriba por si acaso pues ella se leyó el primer libro y le fascinó y de hecho me lleva recomendando ese libro un montón de tiempo de hecho me compré el primero por ella entonces pues le tengo muchas ganas es una distopía ella me lo ha recomendado cuando tenemos un gusto muy similar y también me conoce muy bien le tengo ganas vale a ver si de una puñetera vez me pongo con la biología y me la leo que es que tengo muchísimas trilogías biologías sagas de todo pendientes a ver si empiezo ya a ponerme con ellas y a bajar un poquito la lista uno de los grandes chascos de este año ha sido Éramos mentirosos de Elohar libro que me recomendaron mis amigos ya que a ellos les había gustado un montón y bueno pues un día lo vi no me acuerdo si fue en la Znac o algo así y me apeteció muchísimo llevármelo no tenía ni idea de que iba vale y bueno pues me lo leí hace no mucho uff no me ha gustado nada o sea ya os hablaré de este libro porque voy a hacer un vídeo específico para hablaros de mis peores lecturas del año porque son las suficientes como para poder hacer el vídeo y tengo muchas ganas las cosas como son o sea me encantan esos vídeos me lo paso súper bien viéndolos así que estoy deseando hacerlo y en él pues eso os hablaré de por qué este libro me ha parecido un gran chasco y de hecho ahora mismo está en mi estantería todavía pero en cuanto vaya a Plasencia se va a venir conmigo porque se lo voy a regalar a un amigo porque es que de verdad que no lo quiero tener en la estantería ocupando espacio cuando no me ha gustado Nosferatu de Joe Hill fue una de las grandes gangas de este año ya que me lo regaló mi novio un día que fuimos al corte inglés y tenían las típicas mesas o sea en el corte inglés lo hacen mucho ponen unas mesas con un montón de libros de distintos géneros y tal súper baratitos ¿vale? ese día tenían un montón de libros creo que eran a 6 euros y entre ellos estaba este y debido a que yo había oído hablar de este libro leí la parte de atrás me ha parecido súper interesante pues al final mi novio me lo regaló o sea es que es un libro de 700 páginas por 6 euros así que valió ¿vale? estaba súper bien de precio y de hecho es una de mis lecturas actuales llevo ahora mismo 60 páginas nada más me lo estoy tomando con muchísima calma porque además es un libro denso y también no os voy a engañar me da miedo ¿vale? o sea sé que es un libro de miedo entre comillas no creo que sea de miedo como tal pero yo soy una cagueta ¿vale? o sea ni veo películas de miedo ni leo libros de terror ni nada por el estilo porque es que de verdad lo paso muy mal pero no sé creo que este no es tanto desarrollo también es verdad que me apeteció un poco pues tirarme a la piscina a leer un género distinto a todo lo que suelo leer de hecho lo empecé a principios de octubre y bueno pues eso voy poquito a poco el día que me apetece pues me leo un capítulo y tal y ya os digo la verdad es que por ahora lo poquito que llevo ha sido muy 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 interesante y espero sinceramente que cuando finalmente lo termine y tal lo haya disfrutado muchísimo porque es que o sea va de navidad y de una ciudad donde se llevan a niños y bueno que tiene muy buena pinta uno de los libros que más deseaba tener de los que salían este año y que me hice con él una semana después de que saliera y estaba subiendo a por las paredes ya del ansia que tenía es El código de cruel de James Dazner es una de mis lecturas actuales me queda ya nada de hecho me quedan como 40 páginas o algo así así que lo terminaré en breve y haré la reseña y tal de hecho cuando veáis este vídeo seguramente ya esté subida la reseña al blog y o sea tenía muchísimas 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 ganas de que se publicara este libro en cuanto me enteré de que se iba a publicar porque la verdad es que yo siempre ando súper perdida con todo esto de que se va a publicar que no y tal pero me puse muy contenta las cosas como son porque El Corredor del Laberinto es una de mis sagas distópicas favoritas a pesar de que El Destello me decepcionó bastante pero tenía la esperanza de que este libro no fuera igual que ese sino que me gustara y a 40 páginas de acabar os aseguro que me está encantando este libro estoy deseando acabarlo ver cómo termina ver dónde lo deja James Dastner creo que ya no va a haber más de esta saga lo cual en parte bien pero en parte también me da penita pero bueno al menos he disfrutado como una niña chica de este libro hace ya bastantes meses también me cogí Yo Antes de Ti de YoYo Molles en esta edición porque de hecho es que no sé si en algún momento aquí en el canal he enseñado la edición que yo tenía de Yo Antes de Ti que era la de bolsillo ya que me la cogí porque es que vale la mitad que esta vale y la verdad es que a pesar de que esta edición siempre me gustó mucho más no me importaba tampoco tener esa hasta que de repente a YoYo Molles le dio por decir oye mira que es que voy a sacar una continuación de Yo Antes de Ti en esta edición y ya pues me jodió la vida las cosas como son así que nada me compré esta edición y mi edición de bolsillo se la regalé a un amigo y en fin es otra de mis lecturas actuales llevo como 80 páginas creo 84 voy tranquilita porque es que lo empecé justo cuando estaba terminando una etapa en la que estuve muy 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 a tope con las novelas románticas vale o sea leí muchísimas novelas románticas en ese momento y este lo empecé eso ya al final y creo que nunca debí haberlo empezado porque realmente me está durando bastante porque de esto ya hace meses pero tampoco me arrepiento porque es como a ver el libro lo quiero leer y de vez en cuando me apetece romántica y me pongo con él y de hecho es uno de los libros que me voy a llevar a Plasencia a ver si hay suerte y me lo termino estas navidades así que bueno ni tan mal también me he comprado durante estos meses todos deberíamos ser feministas de un momento Chimamanda Gozi Adichie algo así que bueno para que no lo sepa es como una charla de esta mujer sobre por qué todo el mundo debería ser feminista otra de mis lecturas actuales es Fugitivo de Sonia Lerones Losilla y a ver este libro lo conocí hace bastantes meses y me llamó muchísimo la atención entonces yo lo tenía metido en mi lista de deseos de Amazon y de repente su autora a la que sigo en Twitter estuvo diciendo durante el Black Friday que tenía su libro rebajado en su página web y bueno pues me metí y vi que de los 15 euros que vale en Amazon el libro lo tenía a 9 euros más gastado de envío lo que terminó siendo 10 euros y pico lo cual obviamente ya es una razón de peso digamos para comprarme el libro pero es que además hablé con la autora que por cierto es un amor y me lo mando dedicado y además es que lo estamos leyendo ahora porque estamos haciendo una lectura conjunta que bueno cuando vosotros veáis este vídeo la lectura seguramente ya haya acabado o esté a punto pero bueno nosotros la acabamos de empezar realmente y he leído ya los dos primeros capítulos que hoy me tengo que leer los dos que me tocaban ayer y los dos que me tocan hoy y me está encantando ¿vale? o sea es genial ya haré la reseña ya os diré exactamente que me ha parecido cuando lo acabe pero desde luego tiene pinta de que va a ser una lectura buenísima de nuevo círculo de lectores mi novio no sabía que pedir y bueno pues yo vi que tenían Endgame la llave del cielo de James Frey que es la segunda parte de la trilogía Endgame y yo tengo la primera también en tapadura por mucho que la odie porque la vi una vez en la FNAC y la vendían como con un cuaderno bueno no un cuaderno sino como un librito pequeño que era como que solo esa tanda de libros iba a regalar ese librito o sea esa tanda de el primer libro iba a regalar ese librito me explico fatal pero espero que me entendáis total que yo me lo compré en ese momento por eso y dije bueno ya le regalaré a alguien el primer libro en tapadura y me compraré la trilogía entera en tapa blanda cuando la saquen bueno pues al final nada todos mis planes se han ido al garete porque ya tengo el segundo y bueno pues me voy a intentar comprar el tercero sin tardar mucho para poder leer esta trilogía que además me llama muchísimo la atención la historia tiene muy 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 buena pinta y he leído críticas realmente buenas de estos libros así que espero que no me decepcionen por otro lado hace muy muy poco me enteré de que un autor del que solamente había leído un libro pero que ese libro me había fascinado es decir David Lozano iba a sacar un nuevo libro Valkyria Game Over y no solo que fuera a sacar un nuevo libro sino que además lo iban a vender nada más a 10 euros vale o sea cuando me enteré de todo esto yo dije es que necesito ese libro en mi vida bueno también es verdad que obviamente el necesitarlo fue sobre todo cuando me enteré de que iba y o sea videojuegos vale videojuegos y asesinatos es como es que es mi libro total me lo compré a los poquitos días de que saliera y bueno pues ya lo he leído ya lo he reseñado en el blog y todo eso así que si queréis saber que me ha parecido en su totalidad id allí pero ya os adelanto que me gustó mucho por otro lado también me compré la heredera de Kierakas la cuarta parte de la saga la selección los tres primeros más los libros de historias cortas os los habré enseñado en el bujo placentino y bueno pues aquí en Málaga un día fui a la librería y me encontré este y me lo compré me falta ya solo el último de la saga este sería el siguiente que me tocaría por leer bueno no realmente no porque todavía me queda por leer un libro de historias cortas pero bueno después me tocaría este y luego ya la corona otro día mi churri me quería regalar un libro y yo estaba en la librería y me dijo va cógete el que quieras porque él estaba trabajando y la verdad es que aunque había muchísimos en plan que terminaban sagas que tengo compradas todos menos a lo mejor ese libro cosas así no me apetecía cogerme ninguno de esos y entonces vi control alt y escape bueno sin el i ¿no? es control alt escape tal cual es que me suena un poco raro pero bueno de Marta S. Pina y Jeremy M. Williams un libro que la verdad no he leído muchas reseñas suyas bueno no es que no las haya leído es que no las he visto en sí mismo pero desde que salió a mí me llamó muchísimo la atención así que bueno pues ese día me apeteció me lo cogí me lo regaló mi novio ya digo y ahí lo tengo tengo Harry Potter and the Carchill lo he dicho como muy mal ¿no? bueno no se me da bien pronunciar en inglés y Harry Potter el legado maldito como ya sabréis todos la obra de teatro que se estrenó en Londres cuyo guión fue escrito por John Tiffany o Jack Thorne la verdad es que no lo tengo ahora muy claro porque vienen aquí muchos nombres pero creo que no son los dos los escritores y bueno que el guión está basado en una historia de J.K. Rowling total que la verdad es que os podría decir un poco más de estos libros pero es que yo supongo que todos sabréis ya esto ¿no? o sea ya lo conoceréis además yo llego como un montón de meses tarde desde que salió así que simplemente os voy a contar por qué tengo dos ¿vale? cuando salió el libro en inglés valía como 25 euros y yo me asusté mucho ¿vale? porque dije ¿a cuánto lo van a vender en español? cuando normalmente pues en español es más caro ¿no? y de repente en Buki lo pusieron no sé si fue el día de salida o un día después a 18 euros entonces dije ya está me lo pedí y mi idea de hecho era haberlo leído aunque me costara la vida en ese tiempo hasta que saliera en español el problema fue que me tuve que ir a Plasencia y este libro llegó aquí a Málaga mientras que yo no estaba y cuando ya volví porque o sea no sé me parecía como muy absurdo que mi novio me lo enviara para allá entonces dije bueno cuando vuelva ya bueno pues al final cuando volví ya salía el libro en español la cosa fue que cuando yo me compré el libro en inglés con muchísimo miedo de no ser capaz de entenderlo porque nunca he leído un libro en inglés mi novio me aseguró que cuando saliera en español él me lo regalaría ¿vale? en español aunque yo me lo hubiese comprado en inglés y bueno pues yo dije vale pues entonces nada me lo pillo en inglés que es muy baratito o sea teniendo en cuenta lo que valía en inglés con el descuento salía bastante bien y ya está entonces cuando llegó el momento mi novio lo compró y bueno pues al final el libro es de los dos porque según él yo ya lo tengo en inglés y es como venga bate los dos así que nada me engañó un poquitín las cosas como son pero bueno es verdad que yo ya lo tengo en inglés y es una primera edición y es como soy feliz pero total por eso lo tengo dos veces ¿vale? porque digamos que este es de los dos por lo tanto también es mío por lo tanto lo tengo dos veces y de hecho yo al final pues eso cuando ya compramos este en español se lo leí yo a mi novio y al día siguiente o así ya me lo leí yo y bueno pues si queréis saber lo que me pareció está en el blog como todas las reseñas que ya he comentado el gran libro de los artefactos de Harry Potter y vale estoy enamorada de este libro seguramente ya lo hayáis visto porque también ha sido un regalo de cumpleaños y seguramente ya hayáis subido el vídeo de mis regalos de cumpleaños así que bueno pues poco os voy a decir que es preciosísimo de la vida que estoy muy feliz y ya está que es muy bonito de hecho es de los que más me llama la atención para leer por el tema y espero que me guste mucho cuando lo lea y los libros que ya me quedan por enseñaros son por un lado todo todo de Nicola Jung un libro que me recomendó Patri y que bueno ya os hablaré de él dentro de poco en uno de estos vídeos especiales que se hacen a final de año y ya para terminar la trilogía Kiss Me que son Kiss Me Prohibido Enamorarse Kiss Me Objetivo Tú y Yo y Kiss Me Inmune a Ti los tres obviamente de L. Kennedy y que Dios mío o sea ya lo ha dicho todo el mundo ¿vale? todo el mundo ya ha dicho que estos libros son maravillosos y tal y cual o por lo menos la gran mayoría de la gente no sé la gente que he visto yo ha hablado muy bien de estos libros y yo pues no voy a ser menos también os voy a decir que por Dios tenéis que leerlos porque son geniales ¿vale? de hecho estoy ansiosa porque saquen el cuarto y último libro de esta saga porque queda uno que ya salió en inglés en septiembre y todavía no se sabe nada lo cual me tiene un poco preocupada porque a ver cada libro es autoconclusivo digamos y los siguientes pues salen personajes de los anteriores pero ya está ¿vale? o sea las historias digamos que se cierran en cada uno de los libros pero es que me han gustado mucho estos libros entonces tengo muchas ganas de leer algo más similar y sé que lo más similar que voy a encontrar como es obvio es otro libro de esta autora así que por favor editorial ¿de qué editorial es esto? Alfaguara traed el cuarto libro de la saga en español lo necesitamos y ahora sí que sí aquí acaba el bujol malagueño aunque lo acabe en Plasencia habrá quedado eterno pero es que tenía muchísimos libros que enseñaros así que bueno el próximo ya será un bujol normal ¿vale? lo siento y como siempre os digo queridos lectores si os ha gustado el vídeo dadle like suscribiros si aún no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo chao chau chau